Vamos a comprobar si esa recta R que tenemos en la imagen en color azul es paralela a ese plano P. Dibujaremos sobre el plano una recta con una de sus proyecciones paralela a la proyección homónima de la recta dada. Dicho así parece complicado. Fíjate, tomamos la regla y vamos a trazar una paralela a R'. Por ejemplo aquí. A esa proyección vertical la vamos a llamar S' y vamos a hallar la proyección horizontal que correspondería a S'. Marco esos dos puntos. Por ellos, trazo perpendiculares a la línea de tierra. Marco esos dos puntos. Dibujamos V' V' H' H. Dibujamos la proyección horizontal. La llamamos S. Y deberemos comprobar si S y R son paralelas. Vemos claramente que S y R no son paralelas. Por lo tanto esa recta R no es paralela al plano P que tenemos en la imagen. Comprobaremos ahora si esa recta R es paralela al plano P. Ya conocemos el procedimiento. Tomaremos la regla y vamos a trazar una paralela a R'. Porque queremos trazar una recta cuya proyección vertical sea paralela a R'. Una recta que esté contenida en ese plano. Vamos a dibujar la proyección horizontal que se corresponde con esa proyección vertical. Esos puntos serían V' y H'. Vamos a hallar sus proyecciones horizontales. Trazamos perpendiculares a la línea de tierra. Marcamos esos dos puntos. Y ya sabes cuáles serían. V. Unimos V con H. Y sería la proyección vertical S' y la horizontal S'. Comprobaremos ahora si S y R, las proyecciones horizontales, son paralelas. Si lo son, R será una recta paralela al plano P. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues con la escuadra y el cartagón. Tomaremos nuestros instrumentos de medida y con ellos verificaremos el paralelismo. Ajustamos. Y trazando una paralela, yo lo hago con el sistema informático. Observo que efectivamente R y S son paralelas. En la descripción del videotutorial te dejaré un enlace a ejercicios para que te puedas descargar y practicar. Y te agradeceré que te suscribas a mi canal.